Este fin de semana, gracias a Dios, hemos estado relativamente tranquilos. Hemos tenido el viernes a la noche un accidente en la rotonda de la ruta E-52. Bueno, un camión, hay un muchacho, un joven de 28 años de edad, oriundo de la cumbre. Bueno, hay razones todavía que se tratan de establecer, este tumbó justo en la rotonda. Bueno, por la forma en que quedó el camión, podemos pensar que hubo que lamentar a alguna víctima o a algún lesionado. Gracias a Dios, fue atendido por personal médico de este hospital local de acá de la ciudad. Gracias a Dios, ni siquiera tuvo lesiones. Así que, bueno, tuvo que trabajar una dotación de bomberos para hacer la limpieza de la carpeta asfáltica, dado que, bueno, se habría... Desparramó toda la carga del camión en la carpeta asfáltica, ¿no? Venía cargada con soja. Bueno, el mismo... Esto fue el viernes a la noche, a las 23 horas aproximadamente. A posterior, el mismo viernes a la noche, ya sábado de la madrugada, a las 2 de la mañana aproximadamente, bueno, por calle San Martín. Calle San Martín, bueno, aproximadamente el 800, este, un... Ya unos vecinos nos advierten a la línea de emergencia 101 que había una persona que intentaba sustraer un vehículo. Se llega persona de policía, él logra ver, hay un vehículo, un 4K, estacionado en la vía pública, con un vidrio roto. Bueno, cuando van a controlar el vehículo, observan que había una persona en el interior del vehículo. Bueno, esta persona estaba manipulando unos cables en la parte de abajo del manurio. Así que, bueno, fueron... Fue detenido este muchacho, un joven de 17 años, de esta ciudad. Así que, bueno, se puso a disposición de la justicia, la que, bueno, dio las directivas ahí para deshidratar a los padres y, a posteriori, bueno, recuperó la libertad. Igual sigue secuestrando en esta dependencia el vehículo y, bueno, las trámites de rigor judiciales siguen adelante, ¿no? Y además, bueno, ya estuve el fin de semana, hemos estado tranquilos.